Debido al impacto económico que han resentido las productores de flores, piden apoyo a toda la población para que sus ventas puedan mejorar en las próximas semanas. Se acerca el Día de los Santos y productores de flores se alistan para ofrecer su producto. Sin embargo, existe incertidumbre debido a que las restricciones sanitarias, por lo que se apuesta a otros mercados, debido a que este sector de flores de corte genera más de 5 mil empleos directos. Realmente nosotros estamos esperando sin duda una recuperación para los próximos meses. No pretendemos compararnos con el año anterior, porque realmente sí hubo una baja muy considerable en las ventas y quizá esta la vamos a ver reflejada en los números y estadísticas de exportación de los próximos meses, pero sin duda alguna esperamos que los mercados de venta de flores se mejoren, que vayan creciendo en los próximos meses. La incertidumbre siempre existe debido a la misma situación que vivimos, y eso no solo es local, sino que a nivel internacional. Les quisiera llamar la atención a nuestros guatemaltecos, y a nuestros hermanos de Guatemala. Recordándoles que en abril nosotros, cuando esta pandemia empezó, salimos a las calles y elaboramos una campaña, yo no sé si ustedes se recordarán, esta campaña se llamaba Que Florezca la Esperanza, salimos a las calles a regalar flores a toda la gente, y dijimos en ese entonces, nuestro eslogan en ese entonces fue, bueno, hoy llevamos alegría y regalamos flores a nuestros hermanos guatemaltecos, y mañana les pedimos su colaboración comprando flores y apoyando al sector del floricultor. En años anteriores y por la demanda, se había demandado un 40% de la producción de flores para la atención del Día de los Santos. Asimismo, el 80% de los empleos que genera la floricultura son realizados por mujeres del área rural, las cuales aportan para la alimentación, salud y educación de su familia, en especial de sus pequeños.